Y le dices, oye tú, infiel, kéfir, por ejemplo, oye, el kéfir. Entonces ahí también es muy grave. Entonces es como lo máximo de los insultos, ¿no? De ser alguien que es un infiel. El insulto es como un ataque. Pinga, que a lo mejor aquí nadie lo entiende, pero en Cuba sí lo entienden. Es una palabra muy ocena, muy ocena. Y decirle a otro es tremendo, come pinga. Y decirle come pinga, singao, maricón. Es una persona muy sucia. Y mensajes publicitarios, sociales, etc. Se ha instaurado una ideología de, digamos, que la gordura o la edad en una mujer son insultantes en sí mismos. Cuando quieres hacer, mandar a alguien a la mierda, es just like, fuck off. Bueno, no por el rollo político, ¿no? Pero cuando te insultan pa' joder, ¿sabes? Cuando va más allá el insulto, ¿no? Que igual la palabra en sí no es un insulto, pero la connotación que lleva es un insulto. Eso jode. Por ejemplo, vasco terrorista, mierdas de estas, ¿sabes? O igual sudas de todo eso. Luego se relaja además el cuerpo. El cuerpo queda como más flácido. Mi familia son de origen aragonés y entonces es muy habitual, me cago en Dios y todo esto. Entonces, digamos, en la época católica era un insulto como de sal gruesa, ¿no? Todos los gilipollas nos quieren engañar y a este manicomio baile llaman sociedad. El tema de la mirada machista sobre el cuerpo femenino se vuelve agresiva totalmente y se vuelve una mirada con una connotación sexual, con una connotación fuertísima que agrede justamente la sexualidad. O sea, es directamente como hacia, dirigida hacia lo sexual, hacia lo vulgar, hacia lo obsceno y es algo que no es nada agradable para las mujeres. Un documental de mierda. Bastante de insultar, bastante de decir, o sea, no insultar, pero sí de decir bastantes malas palabras. Sobre todo blasfemias. Hijo puta, silencio. Hijo de putana, pecho de mierda, debí morir. ¿Qué? Berlusconi. La concha de tu madre. Siempre o la concha de tu hermana o siempre, pero en referencia hacia la mujer. Pero no creo que sea un rollo machista, a pesar de que lo es intrínseco, ¿no? sino que creo que atendiendo como al origen real etimológico de la palabra y de lo que queremos ofender, de lo que queremos decir es como que queremos profanar lo más sagrado que tenemos que de alguna manera es la madre tierra. Dentro de que quien insulta, quien puede, no quien quiere podríamos afirmar que nos han tratado como pollos de granja nos han desplomado, nos han engañado, nos han ofendido. ¡Faura de las fuerzas de ocupación! Pero cuando un poeta le dice a un otro que esta poesía que tú haces es una mierda de alguna manera el insult es más profundo, es más esencial porque estás insultando a su ánima, estás trepichando a su ánima. Bueno, como que hay tantos gilipollas por el mundo como que no puede salir el insulto. Claro, claro, como siempre por los italianos. ¡Ay, claro, tu puta madre! ¿Por qué me da nada? Ni siquiera sabes si esa mujer es heterosexual, no le importa. Lo que le importa es que en ese momento esa mujer cualquiera que pasa por la calle es la depositaria de sus deseos. Deseos que muy pronto se convierten en un rechazo cuando esta mujer le dice, no, esto que me has dicho no me interesa te mando a la mierda, ¿no? Literalmente. Lo matarías, yo prefiero insultarlo y cagarme de la madre que lo parió entre comillas que ir a por él, ¿no? Entonces me quedo más tranquilo y te quitas un poco la presión de encima, ¿no? ¡Ay, usted a la mierda! El antiguo arte de insultar. ¡Hijo de puta! Te va a arrollar un camión y te vas a morir en medio de la calle y nadie te va a recorrer en todo el puto mundo. Todo mi cariño infecto junto a la reina y nuestras hijas a tantas familias que en toda España desgraciadamente han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. Este virus no nos vencerá. Al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad. Buenas noches. Gracias. Gracias.